Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimushich Amigos, como estáis viendo, bueno, para empezar, en el día de ayer no hubo... Ranked Road to Champs, por el hecho de que... Bueno, no tuve tiempo, ¿vale? Todo el día estuve haciendo muchísimas cosas por la mañana Al final, la vida del adulto, la vida del... Casi casado, la vida de la persona que vive sola con su pareja y tal Es complicada, ¿vale? Porque si hay que hacer un par de cositas, pues te quedas sin tiempo enseguida, ¿vale? Pero bueno, amigos, como veis por aquí Me bajaron puntos para haber jugado contra... Perdón, con un cheater en el equipo Dice, algunas personas con las que jugaste en partidas clasificatorias Han sido identificadas como tramposas Así que hemos cancelado su efecto en tu rango Por ello, tu clasificación ha disminuido en 40 puntos de rango Sin más, ¿vale? Por cierto, ¿por qué me han quitado solamente 40 puntos? Si al ganar me dan entre 80 y 110 Por algo que comenté por Twitter, me parece bastante injusto Que como tenemos un escudo protector que te impide bajar de rango Digamos, de manera directa Si te quitan 80 puntos Y tienes, por ejemplo, 40 puntos de ranker Solamente te van a quitar 40, ¿vale? Porque tienes un escudo protector y te va a quedar justamente en el 0 Pero bueno, me han quitado 40 puntos Y es lo que hay Me sale esto por la cara Vamos a darle cañita, parce Vamos a darle aquí todo esto Vamos a ver dónde lo dejamos en el día de... Hoy es jueves Hoy es jueves Aquí lo tenemos Vale, hoy es jueves, miércoles No jugué desde el martes Si no recuerdo mal Sí, de hecho el martes además absolutamente todo Maravilloso Vale, pues tenemos 34 partidas jugadas De las cuales son 22 victorias De esas 22 victorias Una al menos hemos jugado contra un hacker Perdón, con un hacker en el equipo Digo al menos porque al final esto no se sabe, ¿no? También te digo ¿Qué partida era en la que jugamos con el hacker en el equipo? Pues la verdad es que no tengo ni maldita idea Porque encima eso O sea, será un hacker de esta temporada O será un hacker de la temporada pasada Que lo han baneado ahora Y me han quitado puntos por a saber qué No lo sé En este caso no puede ser de temporadas anteriores Porque no jugué desde hace un año Creo que era, ¿no? O más 11 temporadas son dos años Si no recuerdo mal Pero bueno Amigos Vamos a darle Ay, gente Llevo últimamente Bueno, toda esta semana llevo levantándome a las 8 de la mañana Vale Saco a la perra Luego voy al gimnasio A eso de las 9 y cuarto Todo así, ¿vale? Vuelvo a las 10 y media Cosas así Pongo grabar y hacer cositas, ¿vale? Pues hoy Desde las 8 despierto Viendo el tiempo Lloviendo un diluvio Digo Madre mía Vaya diluvio Pero te digo Muy grande Yo digo Joder, diga Estar no puedo sacar la perra Porque si vamos Se pone mal Dose a constipar Y le pase lo que sea Yo voy a esperar un poquito más Venga, 8 y media Tampoco Diluviendo Total Que luego ya me he despertado Si o si A las 9 y media He dicho Venga Bueno, me he levantado Me he dicho Me levanté Digo Venga Hoy no voy al gimnasio Voy mañana Total Estoy muerto de agujetas Y total Como no voy a salir el viernes Pues voy a Voy a Bueno, voy a ir O sea, no voy a salir De fiesta el viernes Pues voy a ir el sábado Por la mañana al gimnasio Así que no hay problema Por eso Lo malo de los sábados Y domingos Es que los viernes salía Me ponía hasta el culo Y ya he decidido De primeras Dejar de beber Dejar de salir Y esas cositas Vamos a quitar Cursulato No me apetece jugarlo La verdad Si nosotros quitar Cursulato Se van a quitar las poladeras Cien por cien Cien por cien Cursulato La verdad Y se ha decidido Dejar de beber Por el hecho de que A ver Solamente bebía Una vez a la semana Sí Pero es que cuando bebía Una vez a la semana Madre mía Ahí va Espérate que se ha complicado Vale, no Literalmente Es que bebo mucho Tío Bebo como un maldito Cosaco Y no es nada bueno Uno Porque engorda mucho Dos Porque también es un dineral La verdad Si me bebo por ejemplo Voy a decirlo Ocho copas Nueve copas Cada vez que es algo Más tantos chupitos Y tal Sobre todo es por el Por el tema del peso Que engorda mucho Tío Y no me apetece La verdad No me apetece Se lleva así ya Durante muchos meses Y ya creo que es suficiente La verdad Vale Una Cali Por la cara Por la Cali Tuva Si la liamos Ahí Por la cara La verdad No sé Es que no quería evitar ese Vale En defensa Un Fenrir Vale No me importaría haber vetado a Caiz Pero bueno No hay problema De hecho La principal causa De querer dejar el suelter Salir Porque al final Tampoco que hago Salgo Si Me lo paso bien Pero Más que nada Es el El engordar Estoy Con unos kilos De más Que quiero perder Y si Si empiezo a ir a gimnasio Otra vez Empiezo a comer Menos Empiezo a Tal Pero no quito eso Que ahorita Me tengo demasiado Claro Ocho copas Métele que cada copa Entre el alcohol Y la Coca-Cola Igual son 500 calorías Y cintas No lo sé Cuánto puede ser Pero 8 Hostias Ya son ahí Unas cuantas miles Vale Como llevo un par de edita Sin jugar Y ya de por si Anteriormente llevaba 4 días sin jugar Solamente he jugado 2 días esta semana Vamos a ir con Me apetece una osa Una osa va Vamos a configurar Todo Que lo tengamos bien puesto Tenemos un Thatcher Tenemos un Thatcher Vale Entonces las peces Me las voy a quitar A no ser Que juguemos inteligentemente El pero sonaje Porque vamos a saber Que O sea Vamos a A predecir Que van a matar a Thatcher En vez de un Spunkie Vale Como vamos a prever eso Nada No vamos a hacer eso Vamos a coger una Claymore Listo Vale Va a estar aquí arriba De hecho está aquí arriba Perfecto Vale Que tenemos aquí en el equipo Vale A ver Vale Esto ya va curiosito Vale Tenemos un par de diamantes Esmeralda Tiene que ir con alguien del equipo Ok Vale Y en el nuestro No me da cuenta Vale No me deja verlo No pasa nada Vamos a ver si salimos por aquí Lugares Almacén Estamos suspendo Una Zami Me podría haber cogido algo Para entrar justamente Desde el garaje Porque aquí no puedo hacer demasiado Estoy muerto de agujetas ¿Eh gente? Estoy muertísimo Mira el cogericho Tío Fucking Thatcher Iba a morir De Spunkie Soy 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 Nostradamus Soy Nostradamus Lo que más costa matarlo Eso está tupendo Va a romper uno Se va a comer la otra Haciendo Pispas Pispas Pumba Bueno Primero al kill de gratin Ah que hemos matado a otro Si tiran C4 De esto salvarlo Vale Vale El Zami no tiene C4 Lo malo Que no es exactamente Pero está bien hecho El place ahí en esa esquina Así no le prendan De ningún lado Estoy grabando el rato Bien Vale Vale ¿Eso es un smoke? Sí Ese es un smoke Esa aquí no la ve Una pena Vale Vamos a hacer la cosita Vé a entrar desde el carajo Voy a encostar Voy a entrar desde el carajo Yo creo Vé a entrar desde el carajo Yo creo Vé a entrar desde el carajo Muy mala mi puntería Muy mala puntería Mi puntería me refleja José Lo tenía hecho Porque sabe que en ese momento Iba a estar recargando No lo crees Nada me la ha pegado Muy bien Vale Me han matado a uno Dentro La son garacho Que bien Muy bien amigos Muy bien Buah Gente es que estuve haciendo Ayer estuve haciendo espalda Vale En el gimnasio Y el día anterior Estuve haciendo pecho Literalmente tengo unos dolores En los tríceps Madre mía Los tríceps Los bíceps No Pero los tríceps La espalda Bueno amiguitos Y me cuesta moverme Tío Me cuesta moverme rápido Tío Y es como Vamos a ver Almacén Vale Mismo si te irán a ir Si me imagino que si Si pillo por ejemplo Un montaña Creo que voy muy bien Yo confío Tío Un humito Si podemos ir a un humito Si hace exactamente La misma strat Con montaña Puedo quitar fácilmente Bueno a ver fácilmente Si puedo Puedo quitar fácilmente Porque baje Por cierto La que ha liado El lesión ¿No? También te digo Yo he fallado más que Más que nadie Pero Es que él también Buah Es que estoy muerto Estoy muerto Físicamente Tío Posiblemente hoy Me pongo a grabar Varios episodios De la serie Porque si no Se me va a complicar Es que te digo Que me pasen Ay Esto me va a joder bastante Bueno Me puede joder un poquitico Simplemente movilidad Eso Ayer me puse por la mañana Me levanté como siempre Saca la perra Fui al gimnasio Volví Fuimos a Leroy Berlín Tenemos que comprar Un par de cositas Volví a las A las Tres Porque estuve Al final comimos Por ahí fuera Porque se nos hizo Eritamente la una y pico Y luego me estoy haciendo Después de eso Ah Me dormí Nada Media horita En el sillón Estaba directamente Destruzado Al igual que hoy Estaba totalmente Destruzado Me cuesta moverlo Tiene un gollo Es lo malo Todo listo Ok Tiene un gollo ¿Vale? Tiene un gollo ¿Por qué? Me muestran Va a romper esto del fuego Que gilipollas soy, soy tonto Hago estupideces Literalmente puras estupideces Te lo juro Lo he dicho Hasta que no me espabile nada Hasta que no me espabile nada O sea, mira que soy literalmente Jesucristo Resucitado con montaña Es una barbaridad Nice Lo he dicho hasta que no se me espabile un poquito el cuerpo Y tal, tío Una ronda tan fácil, tan sencilla No sé En fin, no pasa nada En torno al mea culpa Porque es más que obvio que soy mi culpa Es que prometo, me duele todo O sea, hasta el simple hecho de Lo he dicho en plena ronda De mover así, tío Es que me duele Porque ya El tríceps Falta uno, tío Qué bien Qué buena mis panitas Venga, vale Que espabila tú Si no os importa Si no os molesta Aparentemente lo he puesto aquí No se ve Un termómetro Para que se vea la temperatura Voy a estirar un poco, eh Lo prometo Es que no puedo moverme Parezco un Parezco pinocho tú Parezco un muñeco de madera Vale Lo siento, eh Te prometo Es que no soy capaz de hacer nada No soy capaz de moverme Lo tengo todo Madre mía Lo siento, eh Con estos estiramientos aquí Es que estoy muerto Te lo juro Estoy Estoy hecho una mierda, tío Venga, va Venga, vale Lo pongo ya en modo En modo Jesucristo Ah Vamos Momentos rápidos Pa, 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 pa Fisfa, fasfa Pumpus Un pasma Vale, señor de arriba Pirifecto Van a estar abajo Basement, basement Vale Eh, vamos a entrar nosotros De este túnel Eh ¿Qué tenemos por aquí de infos? Vale Un guarden Vale Vale, un guarden Eh, me voy a pillar algo Que tenga planchas Tengo planchas con este Si, ¿no? Lo visto antes Si, vale, perfecto Voy a entrar yo Haciendo presión De este túnel, vale Lugares Aquí estamos Perfecto No han cerrado trampillas, eh ¿Están en basement? Si, en basement están seguro Segurísimo, vaya Venga Espabilate, vale Caramelo Vale No van a hacer Spawn killing The basement I don't know Debe ser aquí abajo, eh No lo sé No han cerrado nada Ok Vale Eh Puedo abrir esto Pero claro Puedo abrir esto Un poco Un poco Tec defuse Se lo he quedado aquí Y entonces yo para allí, vale ¿Otra vez? ¿Pero en qué momento lo he cogido? Si lo he soltado, ¿no? ¿What? Ah, que claro Pasa por encima He vuelto a coger Vaya gilipolles, tío Vale, vale Vaya su normalidad, ¿no? Así Estoy ahí a mi bola Espía un bomb muy bien, chaval Estás haciendo de puta madre Take the fuse Please No me digas que me voy a cogerlo, tío Tengo un poco más de visión Te murió Venía de aquí No, no, no No, no, no No, no 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 Ya, tío Porque ha ido corriendo así, tío Como fácil hubiera sido Estaba en cocina, ha ido por el principal, tío Bueno, aquí lo hemos hecho A ver, bueno, lo hemos hecho bien Nadie hemos decidido ir por aquí No sé por qué ha ido por allí A ver, bueno, no pasa nada A ver, bueno, qué se le va a hacer No sé qué es lo que habría pensado O qué se ha creído que ha ocurrido, pero bueno ¿Podemos hacer? No, lo hace Bandic Tree Venga, vamos a pillarnos esto Vamos a quedarnos abajo Sí, venga, la alarma es en proximidad Venga, va, 2.0, venga, baja A ver si podemos pavelar un poquito, va Es que literalmente estoy reventado Entre eso, a ver, dormí, dormí bien, vale Problemas de espalda, como de costumbre Con dolores y tal Pero bueno, porque la perra se secuestra Por mucho, digamos, se acuesta con nosotros allí Nos da todo el coñazo O al menos a mí Pero bueno, todo bien Tengo que cerrar Bueno, tengo que abrir esto Cierro Cierro garaje Pongo alarmas en garaje Rotation, rotation Yo no puedo, tío De hecho, no podemos ninguno Si acaso el dock en caso de que haya De que haya cogido las mierdas esas Voy tarde, eh, para cerrar allí Gracias, amigo Muchas gracias Si no, no se acaba Vale Uf, sorry, tío Voy por aquí de reflejos Se me queda la mano pegada Igual debería lavarme las manos Porque al sacar a la gaya Estaba lloviendo Vale Disparitos ahí Dispajes Tiene que eso Lo he dicho Como estaba lloviendo y tal Dismente de la humedad Se te queda así la esto Ocho Que ha muerto el Jägger Vale, bueno Que viene el bandit Muy bien Está rompiendo todo ¿Cituando eso? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Aquí estático Tenemos que calentar reflejos Tío Entonces Llamamos el ronde Y cero reflejos Bien Ah, ese es el X Vale Deja de mirar el tiempo Cojones Muy bien De momento vamos todo bien Si no nos viene desgaraje Tengo yo la La alarma puesta En el baño Vale, baño es uno Zephyr está en el baño Si no nos están desgaras Todo perfecto No sé si tenemos abierta ahí No, vamos a suponer que no Vale Está todo cerrado ¿Verdad? Sí Vale No, vamos a aprovechar Vale Tienen Zephyr está en construcción Ahora Tienen drones ¿Dónde? Esa es la pregunta Sé que Vino Ni 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 Tengo Ni 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 Ahora, ahora. ¿Eso es? ¿Eso es? Pink 5. Red. Ok. En Pink 5. Está mirando el cajero. Me voy a rotar, ¿eh? Puscando la puerta. Mirando la puerta. Muy bien. Tiene que hacer eso porque está viendo al bandido rota. Muy bien. La primera sí. Y como he aprovechado justamente el compio para hacer eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tío. Molto pene. Bien, amigo. Bien, bien, bien. Estoy muerto, eh, te digo. Estoy muerto. Lo que voy a hacer es lavarme las manos, tío. Eso sí. Es que no noto adherencia. No noto esto potente, ¿sabes? Si me... ¿Puedo pillar un cáncer si quieres, eh? Sí, sí. Si este tío se pilla un bandido, yo me pillo el cáncer perfectamente. De hecho, ahora vengo, gente, un momentillo. Me lavar mando un pecho. No está, amigo. Ahora voy a vomitar las pastillas. Vale. I'm ready. ¿Se han pillado...? No, pues no, se ha pillado. Vale. Me ha dicho Ángela que se ha vomitado, Gaya. No lo sé. Puede ser de las pastillas y de las entrees o por eso. Tengo que mandarle unas pastillas para la dermatitis. Tiene problemas con la piel y tal. Tengo que mandarle unas pastillas y... Y eso. Y habrá estado como tal. Uy, aprecio. Ha estado jugando bastante con nosotros y tal. O al menos con... Sí, bueno, con la cuerda y tal suya. Vale. Vale, una. Y este era todo lo que viene siendo afuera. Y esta... No sé dónde poner esta, de verdad. Me voy a quedar aquí, eh. Me apetece. ¿Vamos a cerrar estos? Sí. Voy a cerrar esta, tío. ¿Habrá encerrado ahí atrás? No lo sé. Hostia, me falta por cerrar una, tío. Voy a intentar de que te cagas. Espérate. Corre, corre, corre. Corre. Voy a intentar de que te cagas. Te voy a cerrar la que yo. Ha pensado volver, pero luego ha pensado otra cosa. Corre, que me va a tapar los pies. Que sea este. Me sobra uno, tío. ¿Qué estás? Vale. Vamos a recargar todas las armas. Que lo ha dicho el Wither de que te cagas, pero bueno. Ya. ¿Más bien de ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te ha puesto yo por aquí. Uh. Ahí sí. ¿De vuelven, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Evitamos que no me engañe. Tenemos un buen ángulo hasta allá. Vale. Aquí podemos cerrar. Vale. Nos acaban de abrir allí. Vale. Este no hay la arma, ¿verdad? Sí. Token. Window, 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 window. Next. Window, window. Alarma. Tienes que ser la primera alarma. Puesto a Playmore ahí. Qué pena, tío. Qué pena, tío. No. O sea, no me engañas. En ningún momento he visto cómo rompían esto. Así ahora. Ah, así de ahora con el sensor. Ni me da cuenta, tío. Qué pena. Vale. Aguantamos bien. Al menos con el tiempo. One more contraction. One more contraction. No aguantamos bien de tiempo. Lo malo. Al final, bueno, me he encasillado. Pero venían todos allí. Eran... Eran dos personas. Y una fuera. Tres. Se diría construction window o window construction. Eso. Uah. Lo tiene al principio. No está en el baño, ¿no? Sí. ¿En set? No, lo tiene, lo tiene. Ya has proyectado el nivel. Ya has proyectado el nivel. ¡Ay! Vale, joder. Primera partida. Me he visto muy mal, eh, tío. Pero muy mal, loco. Muy mal. Muy mal, tío. Tanto a nivel de reflejos, a nivel de disparo, a nivel de... De game 6. A nivel de todo, eh. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay mi trapito. Aquí hay mi trapito. Vamos a dárselo a Piombo, Piumba y a Crotus. Que ha hecho... Fuck. Le hemos dado a todos estos. Tiene que haberse dado aquí, hombre. Eran amables y justos. Los otros equipos sí. Vale. Qué pena. Este cuatro y estos dos pobres no tienen nada. Ya la castaña. Vale. Era Kips y Chips. Ah, pues joder. Ya han quedado últimos. No hay problema, o sea. No sé, tío. Vale. ¿Cuánto nos darán? ¿80? ¿Menos? ¿Nada? No, no. ¿Cómo? Ah, vale. 78. Vale, me parece. Lo he dicho. Nos han quitado puntos por el tema del hacker en el equipo. Si no, ya hubiéramos estado en platina. Pero bueno, no pasa nada. Está todo perfecto, amigo. Voy a limpiar bien todo esto. Ay, venga. No pasa nada. No pasa nada. ¿Os podéis creer que me han bajado la cuenta principal a problemático aquí? Tú por la cara. Qué barbaridad. Y eso que le he quedado la principal solo jugado al evento. Pero bueno, como está el maldito del error ese. Es que no sé qué es lo que hay. Ay, Dios mío. Ay, viene más. Reconocimiento de los compañeros. ¿Y esto en qué influye? Antes el máximo era como 50, ¿no? Ahora están 100. Qué bien. ¿Qué va por...? Es que no sé cómo funciona. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a esto vendiendo a venta, amigos. Venga, lo he dicho. No calentan en absoluto en esta. Mi participación... Uy, perdón. En las partidas ha sido bastante cuestionable. Pero bueno. He estado ahí. Claro, es que no es poco. Vale, venga, a ver si me espabilo un poquito. Estamos en defensa. Vamos a quitar Villa por mí, la verdad. A mí no me gusta nada de Villa. Odio Villa. De todos estos mapas, Villa a la hoguera. Fuera. Ellos van a quitar con su lado. Fuera con su lado. Ellos también me cago en 10. ¡Joder! Encima jugamos este mapa, tío. Qué barbaridad. Me he bajado un poco la presión. Bueno, que ya se han ido... Se han ido las lluvias. Ahora viene el sol. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! No tengo que caer bien. Bueno, nos queda la madre de caer bien, si queréis. Pero no, tendría que... Tendría que limpiar el tecla de todo, ¿eh, gente? Porque mi ventana de cuarto casi siempre se queda abierta. Y de la humedad y tal, de la calle, de la lluvia... Está como pegajo, pegajosillo. Está húmedo, tío. Vale, vale. Venga. Un segundito. Que ya me he dado mensaje urgente, prepado. Vale. Voy a mandar mensaje a Ángela. Bueno, eso se lo digo. Vale, gente. Tengo que decirle una cosa a Ángela. Vale, un segundito. Es defensa. Sí, me da tiempo de sobra. Espero que sí. Vale, acá. Gracias. ¿Puedo ir a mí? ¿Puedo ir a mí? ¿Puedo ir a mí? ¿Puedo ir a mí? ¡Oye, gente! ¡Oye! 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 ¡Sorry! Ya elegí personaje. Me cago en 10. ¿Qué tengo? ¡Oh, no! ¡Estupendo, amigo! Lo siento, ¿vale? Que me ha... Ha llegado mi hermano. Bueno, me ha dicho mi hermano una cosilla. Que necesita una cosa. Y se le he preparado por cuando... No venga. Vale. Venga, no pasa nada. Quedan vetado. Vale, un caiz, un jackal, un vieje. Bueno, pues... Bueno, si ellos lo entienden. Porque yo no tengo ningún cojón. Vamos a dar drones. Solamente hay uno. Vale. Acá, acá, acá. Me he quedado yo por esta zona. Seguramente por 90. Vamos a ver cómo está todo. Vale. Voy a hacer una cosita. ¿Qué es eso? Porque está al revés. ¿Qué es esta psicopatada? ¿Esa psicopatada qué es, exactamente? Espérate que matan a mirar. Bien. Toma jamón. Ya has overpicked out. Overstanded. Vale. Tienen bleach, ha dicho, ¿no? Pues bleach con el guarda muerto. Muy viejos tiempos. Ah, joderse, amigo. Blitz on the... On pink. Ahí atrás. ¿Estás conmigo? Vale, deberíamos tener todo el chimenea controlado, ¿no? Tienen dos escudos. Blitz on 90. Vale. Se ha tirado ahí el tipo. No te has dado. No aguanta. Bueno. No creo que... No me van a venir a... No, no. Podría venir. Están con las trampitas, pero no están demasiado bien colocadas, ¿eh? Este amigo lo ha puesto a rebelde, ¿verdad? Sí, lo ha puesto a rebelde. Vale, uno principal. Sácame las dos trampas. Es un escudo, ¿por qué cojones? Que ha puesto las miras mal, tío. Me voy a meter en punto. No, no, no. No, no, no. Y me mata el mío. Me cago en... Se muere ahora. Me cago en... ¿Qué es esto, por favor? Dime que no son... Son todos diamantes. Que lo pego. Madre mía, que son todos diamantes locos. Son todos diamantes. ¿Han hecho todo eso ahí? ¿En serio? ¿Han hecho todo eso siendo diamantes todos esos? ¿En serio? Tío, ¿me quieres dejar ver la mierda esto? Me voy a cagar en su puta madre. Pero me voy a dejar ver esto. Gracias. Quiero ser fe. Me voy a dar dos. Y todos los demás diamantes. Me cago en su puta madre. Se dice que ha puesto mal la mira, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Muerte, no pillamos, tío. Ya miras tú el puto Blitzpike corriendo, tú. Y yo diciendo, a ver si me apoya la Valkiria. Bueno, la Valkiria cada vez sí va más lejos. No pasa nada, amigos. No pasa nada. La mira al revés. Ya literalmente me impedía poder hacer cualquier mierda ahí. No ha muerto al final, ¿no? No, no ha llegado a morir. Ya, pues ya me dirás. Y yo pensaba que me había metido cegado para dentro. Pero no, no estaba bien dentro. Y luego coge y me va a dar el maestro. Parazo seguido que lo maten ahí. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo está la vida? De duda. Vale. Venga, menos mal. Saca y te la mira, ¿no? Porque... Es que te digo. No sé por qué la he puesto mal, la verdad. Venga, no pasa nada. Igual con el que abri yo me espabilo. Pero no, tendría que... Te juro, tengo que... Tengo que me impedir el teclado, ¿eh? Siento pegado, tío. Fucking a mi lado. Venga. Vale. Vamos reforzando acá. Han reforzado esto. Eh, ¿qué es esto? O sea, ¿desde cuándo esto se cierra, tío? Open. Oryx. Oryx, open rotation. Me cago en tus mulas. Y cierra, eso es un normal. ¿Pero qué es esto? Madre mía. ¿En serio? ¿Eso es un puto diamante? Oryx, open rotation. Please, come on. Me cago en tus putos. Uf. Ya me está cabrando, te lo juro. Open. Oryx, open. Me cago en... ¿En serio? ¿Que son subnormales o qué pasa? Tengo el volumen a tope. Me cago en todos sus putos. En fin. No me quiero cagar en sus muertos porque es muy temprano, la verdad. ¿Qué más? Eso está mal puesto. Madre mía. Qué vale validad, tío. Venga, a ver si toca ya espabila. Aunque sea a base de cabreos. Tengo esto para que controle el arma, ¿vale? Para que vaya viendo sensibilidad digital. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Mute. Detrás no voy a mirar porque tenemos al maestro que teníamos. No. Teníamos una menús. Qué barbaridad, ya te lo digo. Qué barbaridad. Vale, tenemos ya este pavo aquí. Tenemos aquí al Mute, ¿vale? Lo he visto, tío. Pero he reaccionado a la fantería. Vale, vale. Vale, listos. Esto puede cubrir a Betana. Se van a perder, tío. Lo que tengo detrás, me cura el Oryx. Voy a recargar. Me va a meter al MZ. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Venga. ¿Qué tengo aquí? Vale. No, que he echado muy para la derecha porque entonces me vende desde la izquierda. No sé qué tengo izquierda. No sé. Una más. Voy a defuse No te preocupes No te preocupes Ok, sonido Ok, bien No corres Tío, para qué Deja de correr No, estoy en 10 segundos No sé exactamente Qué es lo que ocurre, la verdad Igual está el micro bugueado, no lo sé ¿Está aquí diciendo las infos? ¿Han dicho alguna? ¿Han dicho algo? Igual están los micrófonos Que puede ser bastante común En R6 Vale, son bastante propensos a coger un Bleach Y una Candelas Y como van a hacer eso, vamos a coger con guardia No quedemos estáticos Uff, qué nervioso me he puesto Y qué cabreo me he puesto en un momento, la verdad Lo mejor para calentar, literalmente, eso ¡Ay, Dios mío! Dios santo hermoso Un segundo que voy a hacer una cosa ¿Cuándo debería hacer esto? ¿Cuándo debería hacer esto? Eh, eso ¿Para qué? Venga, se va a quedar así A ver, se cago en día No pasa nada No lo puedo hacer, no lo puedo hacer Ah, qué día, qué día, qué día, la verdad, qué día ¿Por qué voy a ser adulto? Venga, este momento, ¿cuánto? Uno a uno Venga, me parece Para que me pudiera haber ido Mira, voy a cerrar aquí Hay que abrir, izquierda o derecha Puede abrir Oryx Por cojones ¿Va a hacer algo Oryx? Ni por asomo, la verdad Vale Lo he roto justo ahí arriba Para que no puedan campearlo A ver, porque no puedo hacer un papel ¿A quién hace falta? Hay que cerrar ¡No! Me cago en diez ¿Qué no? ¿Qué estos son? ¿Qué son putos cobres? ¿En serio? ¿Cómo cierran ahí? ¿Qué barbaridad tú? Tengo la mano Que parece la de mi padre Oryx, open Ability, tío Ability, ability Puta madre, tío Voy a cagar Ay, qué barbaridad, tío No sé qué hacer, eh No sé qué hacer, tío Es que han cerrado todo, tío Qué putos vergas Venga, déjame cerrar Lo siento mucho Venga, déjame cerrar Necesito calentar Aunque perdamos esta ronda Da igual Necesito calentar Esta partida Necesito calentar, tío Ah, me dio un shooter El enemigo ha encontrado Una bomba Joder, puto Taí me lo tenía Que sueldo, tío Qué sueldo, tío Bueno Bueno inside, guys Mira, no parto esto Porque me voy a cagar En todos sus puta madre Nick Bug Estaban, es que estaban dentro ya Estaban dentro Creo que no funciona el micro, tío Están totalmente bugados los micros Igualmente Ojito Aunque estén los micrófonos buggeados Aunque estén sonido buggeados No tienen ningún tipo de excusa Que operadores como Oryx No sepan que hay consolidad A ver las cosas Literalmente Te pones a abrir las cosas Y no te ocurre nada Estás perfecto Me refiero Que podías haber abierto rotaciones antes Abierto rotaciones ahora En fin, ¿sabes? Es que no quiero ni mirar Es que no se escucha nada O sea, no se escucha el... Yo creo que está buggeado 100% A ver, personalmente Por lógica Al menos por la lógica que yo creo No pensaba Que hubiese nadie dentro Es decir Si hay alguien dentro Que sentido tiene De que ese Sledge Se esté droneando ¿Sabes? No le encuentro el sentido No sé si me explico O sea, me he encontrado A la finca Justo haciendo Prefire Por allí Pese a que me ha visto Por otro lado Bueno, ya ha hecho... Yo creo que ha hecho Prefire Para... Para querer abrir No lo sé, la verdad No lo sé Ahora me encuentro Ese drone Que me estaba justo droneando A mí Que era el de Sledge Aunque puede ser Gracias al drone de Sledge Que el finca haya hecho eso Por la ventana Y me quería matar a mí Solo que me ha dado Le he dado yo Tiene toda la suerte al mundo Y en fin Pero te lo juro No juego nada bien así, eh Ya de por sí Estoy muy frío Estoy... Estoy... No estoy jugando bien Ya de por sí Le sumo a... Le sumamos a que me cabreo Menos, todavía No voy a coger un Sledge No Voy a coger utilidad Para el equipo Está arriba, ¿verdad? Sí Está arriba Vale Utilidad Una osa Venga, vale Clemos o pens Pens Capcom, vale Ok Es que me siento asqueroso Siento asqueroso De la humildad Temperatura 1,28 grados Me dice esto La temperatura está muy bien Esto es chile Oh, la punta que tengo Tía, mala Mala, eh Qué barbaridad Se me está topeando Tía, me quería inclinar Y no funcionó el botón O no le he dado Puede ser que no le haya dado Puede ser que se va a morir el Ace No piquéis No piquéis Da igual Si no me escucha ¿Para qué va a hacer eso? El Ace El que no tiene que morir Bueno, pues porque puede, ¿no? Porque es así de guay Y gana Que no me escucha Ya te digo yo Me muero todo allí Vale, agarro todo por lo menos Vale, si me tiras Perfecto, eh Perfecto No me va a quitar gran daño Vale, a uno Perfecto Si no puedo hacer nada Vamos todo Qué buena Muy buena, eh Muy buena Que bien he utilizado El despiste Digo, si se me quita El de la derecha El maestro no me va a salir Y si me sale Va a salirme hacia el escudo No puseándole Muy bien Se ha anticipado demasiado El maestro Con la granada de impacto, tío O sea, porque a mí no me interesaba Poner el escudo O sea, me interesaba ponerlo ahí Sí Ahora, me interesaba ponerlo Sabiendo que tiene granadas No Por eso lo que he hecho En vez de coger y ponerlo Digo, vale, lo quito O me lo pongo encima Para que me la siga quitando Me estaba quitando Nada de menos de vida Tú, nada de menos me estaba quitando Bien, bien, bien Me ha gustado estar hablando Muy bien, muy bien Muy táctica Me ha gustado, tío Me ha gustado Muy ha gustado Me ha gustado Muy agresivote Estos son los que me mola a mí Supongo que aquí agresivito Me gusta Nice A ver si agresivo Me voy espabilando Cambia Me entendía que eso es muy importante Parece una tontería Pero es súper importante Tú El como tú te encuentres A ver, como tú te encuentres No, mejor dicho El La actitud con la que tú te encuentres Jugando Importa mucho, tío Si vas así medio dormido Medio tal Vas a actuar de puta pena Ahora, si vas ya súper high Súper arriba Súper a tope Ve, me ha cambiado Hasta el tono nuevo No estoy hasta el más ánimo Prueba, porque se me activa Un poquito el corazón Se me ha acelerado un poquito Una rondita ahí de Ese es bueno, hombre Se activa en las cañeridas ¡Hombre! Vale, entiendo que es el mismo sitio Por tiempo Sí, era lo más lógico Están aquí en el mismo sitio Vale Spawnkill ¿Dónde? No, no era Spawnkill Se han roto algo Pero no sé dónde era Esa rotura Tenía yo el ser agente No, ¿verdad? No, diría que no Diría que lo tenía likes Vale Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo No me he puesto nada aquí Vale No sé por qué ha hecho Si quitarse el puesto Lo han puesto mal La verdad Y a ver si hay alguno más Para quitarlo No, han puesto Lo hizo mal Ya, en los dientes La verdad En los puto dientes Lo peor que no sé Ni que estaba ahí Que es que lo ha tirado mal El cabrón Lo ha tirado mal Pero bien Porque siempre veo Los putos subnormales Del chat Diciendo cosas como Pues te ha matado Lo ha tirado mal Porque en ningún momento Había nadie ahí Y al final ha sido Un buen C4 Porque me ha matado Pero ha sido un mal C4 Porque evidentemente No había nadie ahí ¿Sabes? Bien Te lo juro, eh Pero ya Yo ya entiendo Que tiene que haber gente Que literalmente discuta Por discutir O que le guste Literalmente decir Gilipolleces Y sus normalidades La verdad Y pensar cosas Que es en plan ¿Cómo vas a pensar Esa es su normalidad, tío? Eres muy bueno Y es en plan Al final tiene que haber De todo, la verdad Muy bien Tiene más mal de ping Si, ¿verdad? No, es fío No hay más mal de ping Pues se ha visto Como muy mal de ping Acaba de ver Que ha venido ahí Eso es ahí Tío, en serio No han visto Que se ha ido afuera Buena eso No tiene más edad No te das cuenta Hostia, que mal juega, eh ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tío, es tonto! Vamos a perderla, tío Ay, ¿por qué no va a poner Otro lado distinto? Y hace una pinza Míralo Está dentro Es un normal ¡Hostias! ¡Madre de la señora! ¿Cómo son tan malos? Que está pingando el otro ¡Hostias! ¡Joder! ¡Madre mía! Pero además de verdad Hemos ganado esta partida De puta suerte Absolutamente Toda la ronda Incluido yo O sea Pero es que vamos ¡Qué barbaridad! ¡Joder! ¡Qué barbaridad, tío! Míralo a este Y a... Y a este Qué nervioso me ha puesto En plan ¡Coño! Haces una pinza ¿Sabes dónde está? Está con el señor Está ahí Está no sé dónde Y se pone a mirar La cara es un normal Lo ve y se pone a mirar Por la trampa ¡Pero está de izquierda! ¡Hostias! Joder, mirá que estoy jugando mal Pero es que Lo que tengo que ver Es que me pone todavía peor ¡Qué barbaro, tío! ¡Qué barbaro! ¡Venga, dame un algo! Ah, sé que no es nada Aquí, dame Dame un algo, hombre Gracias por nada ¿Qué nervioso? ¿Qué es eso? Me estoy poniendo ¿Verdad? ¡Qué nervioso! ¡Ay, Dios mío! Venga, va Vamos a poner la tercera Y última en principio A ver, bueno Nos habrá bajado un poquito El KD Más que normal El tema del Guinrate No, por eso Debería subir un poquito Así igual el KD 1,9 67% Ha subido un poquito Estamos en 65 Si no recuerdo mal Y, vale Con 36 partidas Estamos ya en Platino 5 Me gusta Me gusta Me gusta Vale Ahora sí En principio Partida por Por rango Vale Una partida que ganemos Un rango que nos dan Vale, empezamos en ataque Me gusta Bueno, me gusta Dependiendo del mapa Y lo siento mucho Lo siento mucho Igual es que hoy estoy No, sí que hoy Bueno, puede ser que hoy Esté un poco alterado No, no debería Igual estoy un poco predispuesto A cabrearme Porque tengo El setup mal Puesto Puede ser Pero no lo sé Eh Prefiero atacar en café Que atacar en consulado La verdad 100% Vale Pues nada Canal Frontera Vale, me gusta Me gusta Para el último mapita Me gusta Me gusta Y por cierto Como dato No, no soy una persona tóxica Realmente cada X tiempo Me encuentro una persona Uy Que digo Joder, cuánto tóxico hay De repente el típico tóxico El típico hater Dice Pero si el primero tóxico eres tú En qué momento Yo les he dicho a ellos Algo para ser tóxico Pregunto Pregunto Si yo ahora mismo Lo que les he dicho En plan Vaya pandas es un normal Eso en vez de decirlo Para vosotros O sea, para vosotros Me refiero a que lo escuchéis Vosotros y contenido Se lo digo a ellos Ahí entonces sí que soy tóxico En plan Joder, tío No tendría que haber hecho eso Pero aquí Joder Está igual Ellos no saben absolutamente nada No influyo en ellos No influyo en nada Vale, sí Ah, frontera Bueno, sí, está bien Está bien También quitaré una mira aquí Está bien Empezamos el ataque ¿Queréis que vayamos con Con una Twitch? Me apetece en verdad, eh Aunque no estoy muy fino Perdón Cuando acabe esta partida Termine el vídeo como tal Voy a poner a limpiar el teclado, tío Es que lo he dicho Está Está como ese Ese tacto así húmedo De Pues eso Húmedo Porque ha estado Todos estos días lloviendo Y bueno Sigue lloviendo como tal Está todo hecho Me voy a coger una Twitch Va Me gusta este color Sí, dos Y aquí tenemos Una Claymore Una Claymore Si hay que pillar un Richard Ah, tenemos al del otro equipo En el nuestro Richard Este es el del otro equipo Que ha dicho GG Lucky wing En plan Bien jugado Bueno, buen juego Victoria de suerte Lo que sí que lo he dicho Vale Sofía Y un Bleach Este era el Bleach de antes Bueno, pues se va a jugar Full Bleach Esto literalmente es O sea, ¿qué pasa? ¿Veis un Bleach en el equipo enemigo? 4-0 Que os pega Bleach en tu equipo 0-40 Factores, ¿eh? Factores Claro Factorsitos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Arriba en principio Voy a quedar yo Esto por aquí Por si hay algún tipo De C4 O persona con C4 Trazo Preparándonos aquí Toda esta vaina Para nada lógico, ¿eh? O sea, para nada Es un sitio Lógico, vaya Para que miren el tron Vale Vale, unéis Bueno, se han cogido dos Bueno, no pasa nada Es bueno a ambos Ya sabes que yo no soy de exponerme Es que ya estaba ahí Estaba soito Soy lento, tío Madre mía No va a llegar Y tampoco, ¿no? Este sí El otro no va a llegar Se empezó a matar la cámara, ¿vale? Por eso lo he hecho Bueno, CCTV ¿Han droning? No le doy, tío Sí, lipa ya Bueno, pink, azul Es que he fallado hasta eso Se ha bobeado Se ha bobeado Se ha metido entre el muro Vale, tío Se ha bobeado Se ha metido entre el muro Ok Me apetece por aquí Vamos a ir por aquí No debería haber nadie Escúchalo algo, tío Pero no sabes Si estaba al fondo O a la derecha Estaba muy pegado Espera que veis Como tengo las manos, eh Cuando he ido a pegarle A la Kona Station Le he movido Y he disparado Cuando me he movido Vale, bien, bien, bien El Richard al final No ha hecho nada, ¿verdad? Ah, era este El Richard Sí, sí que ha hecho uno Ah, joder No me la cuenta, tío Muy bueno, eh También te digo No sé por qué exactamente O sea, no sé Ah, ya, vale, vale Digo, vale ¿Cómo ha muerto el Lesion? Porque el Lesion Iba a hacer el Impact Trick Contra el Ace Pero es que, claro Había uno en la esquina Por eso le ha visto, ¿sabes? Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien el tío, eh Lo ha hecho muy, muy bien El que estaba rapeando No, el que estaba rapeando No, el que estaba en la esquina, perdón Vale Ibanez no es necesario El que sí que es necesario Es 6 A ver Podemos tener a uno de los dos Pero los dos es absurdo Vale, porque antes En esta ronda Teníamos a Ibanez Y no era necesario Con que tengamos a Ace Y está perfecto Venga, va Va para el lío, amigos Va para el lío Hemos dado Hello, guys Voy a ver si funciona Creo que sí que funciona el micro, eh Sí, pues después Está reiniciado, entonces Vale, tienen Capcam Me gusta Claro, es que no funciona el micro, tío Vale, perfecto Ya está Era lo que quería Ok Vale Que claro, me parecería muy raro, tío No Dice ¿You don't hurt me? Que va Claro, claro No, estamos todos iguales Dice que estaba hablando él solo Digo, ya Me ha pasado exactamente igual, tío Bueno, same no Me too, realmente Me too No se dice same Se dice me too Vale 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 Capcam Rotos Vale Vale Me ha rompido los dos Puedo tirar al medio Ah Bueno, espérate Ah, que se ha roto solo Ah, es el tío Nada, tío Nada, tremendo Vale Pues otro más Toma el día Bueno, pues está tremendo Esa puta puntería que tengo Muy job Muy buena, tío Eh, tenía pensado que ahí saliera, eh O sea, pensaba que iba a salir el smoke Pero claro, el tío tampoco sabe Qué antos hay aquí fuera Muy buena Al final te digo Aquí quién sale beneficiado Si no hay Chat de audio Literalmente La gente que va por Discord O va por llamada, etc O la gente que es buena en los PvP Es buena en uno versus uno ¿Por qué? Porque no necesita que alguien le diga nada Para estar atento a todas las cosas, ¿sabes? Funciona mucho Me gusta Dando cuenta justamente por eso Que hay gente que aquí está volando, literalmente Porque no pueden ni comunicarse los defensores Ni comunicarse Los atacan no puede comunicarse nadie Y por eso te iba a decir Y he dicho, digo Voy a reiniciar Pero no, no voy a reiniciar Porque es a nivel global Voy a ponerlo por aquí Y aquí, mira gente ¿Ves? Unas cosas guays Es esto Plan de Oye, por ejemplo aquí he dicho Joder, no puedo escuchar nada Damn, he estado hablando A mí mismo Toda la ronda He dicho No sé si dice En este caso Diría me too Como yo también Bien, ¿sabes? Así Michu Oye, pues mira He hecho un error He puesto un error Pero nada más ponerlo He dicho, digo Mira, no se hace así Se hace de esta manera, ¿sabes? Eso es lo bueno, tío Pero todo ¿Qué es lo que pasa exactamente con Ah, bueno, claro El que hay se ha destruido El segundo que ha puesto Porque ha explotado El primer El primer selma, ¿no? Sí, el primer selma de De Ace Vale, lo he puesto bien, ¿eh? Vamos a ver Luego en defensa Que ahí es donde se va Complicando todo Tenemos un selma Muy bien Voy a intentar Bueno, voy a intentar No, vamos a meter Qué susto me ha pegado Vale, voy a meter este Para aquí, ¿eh? Vale Voy a meterlo para el fondo Esto para acá Porque me está mirando Desde el huequito He buscado todas las trampas Posibles No hay nada Vale, me acaba de ver Salto para que no me destruya Qué buena Hoy lo he matado Qué buena Vale, lo tengo aquí No puede Vale Pues lo último que tengo que hacer Voy a hacer esto Ya me dirás tú Vaya pobre Ya, pues mátalo Ya Es que ya me dirás, ¿sabes? Ya me dirás Vaya fucking bullying Vaya bukake Sí, sí Da tu bukake Wow Madre mía Vaya bukake, tío Jolines, hermano Holy shit, bro Vale, voy a coger un band Y hacemos banditrick, ¿eh? Bueno Tiene un caíz Tenemos zacher vetado Vale No voy a coger aquí nada Vamos a coger un guarden Porque igual hacen ellos También la misma Total, van perdiendo 3-0 Igual pueden estar cabreados Porque Bleach está literalmente También matando a todo el mundo Puede estar cabreados Y pueden usar eso Vale Pensando así Puede que tengan algo Con eso Puede que haga un ataque rápido Uf Qué ronda más Más Me ha dado hasta pena, tío Una vez el guarden Estaba pegando Me ha dado la ayuda, ¿verdad? Creo que sí, no lo sé Bueno No, no te da ya la ayuda, ¿no, gente? No, creo que no te da ya la ayuda, ¿no? Por eso Porque creo que antes también Le he pegado a otro Con el este Y no me ha dado la ayuda Solamente ninguna No lo sé, la verdad Que eso me ha dado hasta pena, ¿no? En plan, joder Pueblocito el guarden, tío Recargando Intentando poner el escudo Haciendo no sé qué No sé cuánto Digo, joder, ya mirás Suerte, ¿verdad? Vale, poleto Y si quieres Gele, suerte, ¿sabes? Para parar eso Además, estamos tres, cuatro para uno Creo que era tres para uno Cierro acá Yo personalmente sí que me mula Me mula, ¿eh? Me mula cerrar ahí, sí o sí Y además eso Una vez que ya sabemos Que está bugeado el sonido Es como Literalmente como nos comunicamos Con los pinos amarillos, ¿sabes? Vale, la he puesto arriba Me voy a quedar yo aquí De hecho, aquí Porque aquí van a empezar A tirar quemadas En cuanto vea que aquí se pira De hecho, aquí hace una cosita Sí, veo la esto Vale, tiene un jackal ¿Quién ha matado? Al doc Vale De hecho, aquí hay dos de mi compas Allí hay el caíd Voy a hacer una cosita Vale Tengo mejor ángulo ahora ¿Te voy a hacer par o sí? Qué buena Estoy hablando Y sabe que no puede O sea, sabiendo Que no me voy a escuchar Escucho a gente Pero no sé si son aquí ¿Están aquí? Creo que sí Que está viendo alguien En el pulso, ¿eh? Pero no lo marca Creo que voy para allá La tiene usted cuatro En un sitio Donde no se puede romper Creo que sí A ver, si le ha metido En el CCTV, vale Pero si le ha tirado fuera Y me rompe Voy a pilar aquí Nice Voy a marcarle, ¿vale? Para que yo sepamos menos de él Estaba un poquito difícil aquí Qué buena Vale, lo tiene presente Voy a piquear Ahora dice Yo soy el punto de atención Y a veces no saben nada ¿Veis? Último es Madre, ese no es complicado Se me tiene El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Ok, ya saben lo que hay que hacer Si, ya saben lo que... No hay tiempo hasta aquí, ¿vale? Para no cagarla Vale, bueno Se ha tirado por la trampilla, gente, que teníamos en Almería Digo, está pidiendo algo Efectivamente, se ha tirado otro Porque estaba en el Sedax En Estaría por abajo, no estaba en No se estaba, tío, que Que tóxico es este, ¿no? El bridge Mira, él ha encendido un incienso Huele desde aquí, mira que tengo la puerta cerrada Joder, los olores Como se cuelan, ¿eh? Vale, vamos a ver quién tiene Vale, voy a dárselo a este, a este no voy a dárselo, la verdad Y a Doctor Cuba Ah, me han dado tres, vale Vale Pues, amigo ¿Con qué puntuación teníamos antes? ¿Con qué nos quedamos antes? Vale, siguiente Platino cuatro Vale, hemos pasado de oro Dos, ¿no? A platino cuatro Bastante bien ¿O era oro uno? No, era oro uno con cero LPs Vale Aquí siete Ocho, nueve Siete Sí, aquí vamos a pasar a la siguiente O sea, a partir de Platino tres Vamos a tener que ganar dos Para una victoria Pero una vez que hagamos eso Vamos a ir con una victoria Por rango Un rango previsto, lo mejor dicho Vale Me gusta, amigos Me gusta No sé si tengo alfapack para abrir Creo que sí, ¿eh? Tío, qué buen día del día de hoy A nivel de victorias A nivel de partidas Personalmente yo Joder, me considero que no he hecho una mierda, tío Personalmente Es que no lo he hecho No me considero que haya hecho algo decente No me he encontrado ni a gusto jugando En absolutamente nada En ningún aspecto, tío En ningún aspecto Encima esto bugueado La segunda partida, la de Villa Estaba el micrófono bugueado Y no me he dado cuenta hasta la tercera partida Entonces me estaba cagando en todo Porque el puto Oryx no me escuchaba Y en fin Vale, tenemos tres Me gusta Trece principiantes Venga Ya sabéis que es más que mítico El abrir aquí los alfapacks una vez Terminado el episodio como tal Por supuesto, no he dicho nada Pero por favor Esos likes arriba, vale Que yo los vea Likes arriba Aunque obviamente una hora y cinco después Tiene que haberlo dicho mucho antes La verdad, ni me acuerdo Hablamos el siguiente De momento un poco caca todo Nah, encima este es horroroso Es horrendo Es horrible Horrible Vamos a ver esto Tactical match Informaciones Vale, de momento estamos bien La verdad, estamos bien Hemos llegado De momento 37 partidas jugadas Cada uno con nueve 68% de win rate Y estamos pues aquí La verdad, bastante bien La verdad, me encuentro bastante A ver si bien Pero no, no es cierto O sea, no Estoy un poco Un poco fuente Anímicamente es cierto Que estoy bastante guay con la serie Eso sí que me mola bastante Pero claro Es que en nada gente Que dejo de jugar Tío, se nota Se nota por todos lados Entre que dejo de jugar Pero claro Es que muchas veces dejo de jugar Porque no me apetece jugar Pero otras muchas Porque es que no me da la vida Es decir Como he comentado ayer Me levanté a las 8 de la mañana Pues hasta las 3 de la tarde Prácticamente no deje de hacer cosas O estando haciendo cosas Descansé media horita Y luego ¿Qué coño me puse a hacer? Ah, me puse a grabar Para hacer el vídeo del día Para hacer tal Miniaturas No sé qué Y no acabo Tío, no acabo Ay, tío mío Es complicado Es complicado esto Pero bueno Amigos Sin más Sin más En el siguiente vídeo Tengo más y mejor Y por supuesto Siguen apoyando la serie ¿Vale? Quiero, como ya sabéis Mínimo 500 y 600 likes Que es lo que tenemos teniendo Últimamente en todas las partidas Así que Perdón, todos los vídeos Así que guay ¿Vale? Amigos Nos vemos A ver si se me Uah Si me pongo de mejor de la jugueta Estoy reventado Estoy muy lindo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo